De pasión, de aguante, de sentimiento inexplicable hablamos todos los hinchas. A los del tomba además, nos gusta hablar de ser únicos, pero únicos posta. Único equipo de Mendoza y de Cuyo que lleva 429 partidos consecutivos en primera. El único que le ha ganado a los 5 grandes acá y a domicilio. Único con un campeonato oficial de AFA y sin escritorio. De posta. El único que le dio a la selección argentina 4 jugadores en los últimos 10 años. El único que ha jugado a la sudamericana 2 veces. Y el único que ha jugado a la Libertadores 3 veces. A propósito de la Libertadores, no te pierdas Godoy Cruz Mineiro. El 8 de marzo en el Malvinas. Un partido único para ver al único. Al único de Cuyo que hace historia, historia posta. Subite al expreso. ¡Suscríbete al expreso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!